Te amo, monedate, amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo, río de mi propio fracaso Te amo, te amo, hoy necesito tenerla Te amo, te amo, te amo, te amo Con coraje yo te amo Y ahora perdón, dame Solo recuerdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni aciertito Y dame tu vino ligero Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame sueños de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Déjame trabajar Hazme agradar a una joven que plancha cantando Y hazme rogar un poco Te amo, te amo, antes de hacerme el amor Te amo, te amo, te amo, viste de calma tu furia Y tus faldas sobre el anuncio Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero ¿Qué has hecho mientras no estaba en las sabanas de vino? Dame el sueño de algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Hazme rogar un poco Te amo, te amo, antes de hacerme el amor Te amo, te amo, viste de calma tu furia Y tus faldas sobre el anuncio Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, viste de calma tu furia